¿Qué tal, amigas y amigos? Tal como lo anunciamos, Somos Venezuela con Fernando Martínez Evoluciona. El espacio que te ha acompañado por casi tres décadas cambia de formato y ahora lo tendrás como podcast. Este 4 de agosto, a través de Somos Venezuela F, el canal de YouTube, será el gran día. Es momento de suscribirte, activar las notificaciones y estar atento a todo ese material exclusivo que estamos preparando para ti. Cuento contigo para seguir mostrando lo mejor de nuestro país.